¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Jorge de Lara, él es Vicepresidente y Director General de Servicios Comerciales Globales de American Express. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Encantado de tenerte. Oye, bueno, American Express es una compañía que todos conocemos, una enorme trayectoria y tradición en nuestro país. Tanto a título personal como a título institucional. Es correcto. Y justamente en este segundo rubro, que es toda la parte comercial, están, como platicábamos antes de salir al aire, haciendo un esfuerzo muy, muy grande de apoyar cada vez más a la pequeña y la mediana industria, no solo con medios de pago, sino también ya con financiamiento directo. Es correcto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y como platicábamos, American Express tiene 165 años haciendo negocio aquí en México. Iniciaron como movimiento de valores, luego fue evolucionando. El siglo XX se enfocaron muchísimo en la tarjeta personal que todos conocemos, que espero que traigas en tu cartera y que todos traigan en su cartera. Es por lo que American Express ha sido reconocido y ha sido el gran éxito que nos ha dado México. Hace aproximadamente 20 años empezamos a crecer otro tipo de negocios, en este caso para las empresas, pequeñas y medianas empresas. Si bien ya teníamos soluciones para los gastos incidentales de viaje y representación, vimos una gran oportuna necesidad en las empresas de soluciones de pago. Entonces, hace algunos años empezamos a desarrollar tarjetas que obedecen a esas necesidades, que cubren esas necesidades para el gasto que tienen que hacer las empresas, no nada más de viaje y representación, sino para pago a proveedores. Empezamos a hacerlo formalmente hace ya algunos años, aproximadamente 5 o 6 años, metiéndonos, lanzamos una tarjeta que se llama Purchasing Card, básicamente una tarjeta de compras que está diseñada para pagarle a proveedores, en un principio, para todo el gasto indirecto. Esto es, para la operación de una empresa necesitas pagar agua, luz, impuestos, los coches, gasolina, tenencias, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la operación mobiliario y equipo, etcétera. Para eso estaba diseñada esa tarjeta, para eso está diseñada esa tarjeta. Pero después vimos hace aproximadamente cuatro años que había también aún más necesidades de las empresas. No nada más las empresas tienen que pagar el teléfono, la renta y el mobiliario y las computadoras. Nos dimos cuenta de que había mucha necesidad también, mucho apetito para el gasto directo de operación. Esto es para el corazón del negocio de la empresa, lo que ellos hacen, la vocación de la empresa. Entonces, diseñamos productos enfocados a cubrir esas necesidades. El mundo ha evolucionado muchísimo en temas digitales. Entonces, fuimos evolucionando nosotros a la par, ofreciendo métodos de pago digitales. Esto es una tarjeta virtual, una tarjeta que no es una tarjeta de plástico, sino que está embebida en una laptop, de manera que ofrece muchísima seguridad porque toda la información está encriptada y nos permite enfocarnos mucho más targeteado a la necesidad específica de cada cliente. Perfecto. Y entonces, bueno, está el medio de pago, está también ahora el financiamiento. Es correcto. Y algo que también han empezado a hacer son estos foros, el Open Forum Forward, donde ustedes reúnen a varios tomadores de decisión, dueños, emprendedores, y les dan un espacio para que puedan discutir qué es lo que está sucediendo, cuál es la evolución, tendencias y cuál es la mejor manera de empezar a hacer esas alianzas, ese networking junto con American Express para trabajar y tener éxito en el mercado. Totalmente. Lanzamos el 2018 el primer Open Forum Forward by American Express. El nombre es un poquito largo, pero así se llama. Fue un gran éxito, tuvimos muy buena convocatoria, aprovechamos para presentar cada año, durante los últimos cinco años hemos hecho un estudio con Oxford Economics, de la mano de ellos, liderados por ellos, donde entrevistamos a más de 12 mil empresas en distintos países y en distintas industrias específicas, en todas las verticales, toda la manufactura, construcción, etc., para entender qué es lo que necesitan las empresas. Hicimos el primero el año pasado, el segundo lo hicimos hace apenas tres meses y tendremos un tercero el 4 de junio enfocado a la industria de la manufactura, al rubro de manufactura. Obviamente, manufactura es muy amplio, se puede manufacturar prácticamente todo, pero lo que queremos es traer precisamente a los expertos en la industria de manufactura, los que son generalistas y lo más importante que mencionaste, para hacer networking, que las pequeñas y medianas empresas puedan ir, acceder a esos foros, platicar, oír conversaciones o presentaciones, ponencias de los expertos en la materia, pero también para hacer networking, como hacemos la logística de los eventos, te permite tener mucha interacción entre todos los invitados y por supuesto con los ponentes y con todo el equipo de American Express. Y ahí les presentamos los resultados de, le llamamos pulso, de la pequeña y mediana empresa, el resultado de 2018, la encuesta de 2018, que es bien interesante porque habla mucho de lo que necesitan y en qué están pensando las pequeñas y medianas empresas en el mundo. O sea, no nada más es un tema de México, por supuesto. Pero son 12 países los que participan, ¿no? Es correcto. Oye, y justamente de esta última edición, los resultados, por ejemplo, los tres principales objetivos que identificaron las pequeñas y medianas empresas fue crecer los ingresos, incrementar la reputación y mejorar el margen. Es correcto, es correcto. Hablaban en particular de los tres. Uno es la reputación, es cómo van creando la marca a lo largo del tiempo, pero para eso tienen que, se dieron cuenta que tienen que hacer inversiones en el corto y en el mediano plazo. Para eso tienen que hacerse más productivos y ganar utilidades, tienen que generar dinero. Entonces, es ahí donde nosotros vemos una gran oportunidad de ayudarlos a través de esta nueva solución que ofrecemos de pago a proveedores y el financiamiento que mencionabas, ¿no? Porque ya no nada más estamos siendo un método de pago transaccional, sino estamos ofreciendo ya también facilidades de pago para poder ser una solución adicional al financiamiento, al requerimiento. Las empresas pequeñas y medianas, el gran reto que tienen es, cobran a 90 días y pagan a 30. Estoy sobresimplificando, pero más o menos así opera. Entonces, tienen una necesidad de flujo de entre 30 y 120 días, que ese es el gran reto. Y es ahí en donde estamos nosotros ofreciendo soluciones. Sí, 90 días y te va bien, porque luego te metan a cadenas productivas y te vas hasta 120, 180 días. Exactamente. Entonces, es ahí donde queremos ofrecerles soluciones y apoyarlos en su crecimiento. Perfecto, Jorge. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero quien quiera conocer más acerca de los Open Forum Forward, también acerca del SME Global Polls, ¿dónde pueden obtener más información? Por supuesto, en americanexpress.com. Ahí tenemos toda la información. Y ahí hay varios íconos donde podemos encontrar toda la información que requieran. Y, por supuesto, en mi correo es jorge.delara.aexp.com, americanexpress, para cualquier información, cualquier duda que tenga. Extravenario. Pues, Jorge de Lara, vicepresidente y director general de Servicios Comerciales Globales de American Express, gracias por acompañarme y continuo éxito apoyando a lo que son las pequeñas y medianas y también grandes empresas de nuestro país. A todo mundo. Extravenario. A todo mundo que hace negocios en México. Y los esperamos en el Forum Forward Manufactura el 4 de junio. Extravenario. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa. Como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho. Hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Ya saben que siempre les traigo las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Vean el programa, suscríbanse, denle like y compartan. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios entre gente de negocios. Los espero. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios.